Una verdadera fiesta se vivió ayer en la tarde en Londres, Inglaterra, en la edición 2017 de los Brita Awards, que reconoce a lo mejor de la música internacional. Robbie Williams fue el más aplaudido del evento al interpretar I Love My Life, mientras que Katy Perry dejó a todos con la boca abierta con su espectáculo de casas movibles cuando cantaba su sencillo Change to the Rhythm. Pero fue uno de los bailarines de la cantante quien llamó la atención de la prensa internacional al caer del escenario mientras bailaba. Adele se llevó el premio al suceso internacional y aunque no estuvo presente, agradeció el reconocimiento vía satélite. Bruno Mars fue otro de los asistentes a esta premiación. En esta ocasión el cantante deleitó a los presentes con el tema That's What I Like. El desaparecido David Bowie recibió dos reconocimientos en este evento especial, uno en la categoría Álbum Británico del Año y uno más como Mejor Artista Británico Masculino. Fue su hijo quien recogió los trofeos en su nombre. He's always been there supporting people who think they're a little bit weird or a little bit strange, a little bit different, and he's always been there for them. So, this award is for all the kooks and all the people who make the kooks. Thanks, Brits, and thanks to his fans. Coldplay compartió escenario con Chainsmokers y más tarde su vocalista Chris Martin cantó un tema de George Michael en un pequeño homenaje que le hicieron. Liam Payne subió al estrado a recibir el reconocimiento. Mejor video de artista británico en esta entrega por History, The One Direction. Ed Sheeran interpretó el tema Castle on the Hill para animar la entrega. Rita Oda, Simon Cowell y Noel Gallagher también son parte de esta premiación como presentadores, pero fueron las integrantes de Little Mix que les echaron toda la carne al asador en el escenario con su interpretación de Shout Out To My Ex. Yo soy Héctor Vargas, continúa y sale el sol.